Durante la pasada edición de Ferroforma, en la que participaron 365 firmas expositoras de 25 países, se pudieron apreciar significativas novedades. No sólo eran nuevas las fechas, a finales de mayo, y la celebración conjunta con otros cercámenes industriales, sino que también hubo propuestas innovadoras como el espacio B2B, especialmente indicado para aquellas empresas interesadas en exportar o en introducirse en el canal de ferretería. Esta es la primera edición del B2B aquí en Ferroforma. Getting Contacts llevamos 224 jornadas y básicamente todos los participantes llevamos nuestro dorsal de forma que todo el mundo puede localizarse. Cada participante recibe su agenda de contactos, donde te indica cada hora qué reuniones tienes y eso te permite empezar a abrir el pastel de todas las empresas que están aquí para hacer negocio. Hoy son 145 participantes y a lo largo de la feria han sido en total 340. Básicamente, por día hacemos unas 800 reuniones. Entonces, es muy efectivo porque en 15 minutos conoces a una empresa y luego ya puedes profundizar más tarde. Básicamente es esto. Las jornadas, lo mejor es que tienes posibilidad de ver a expositores, a visitantes. Hemos tenido más de 80 países. Cazastán, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, toda Europa, Norte de África. O sea, que realmente ha sido todo un auténtico mercado de proyectos, ¿no? Una lonja de posibilidad de abrir nuevos negocios. También el área home era una zona novedosa, desarrollada para destacar productos y marcas relacionadas con el hogar, dentro de un ambiente configurado en las distintas estancias de una casa. Cocina, baño, dormitorio, jardín, garaje. Las ponencias volvieron a ser uno de los puntos fuertes de la feria. Antonio Valls, director general de System Shop Consulting, habló sobre las tiendas online de ferretería y bricolaje y la necesidad de que los puntos de venta renueven sus gamas y productos. Por su parte, Roberto Ruiz, director de marketing de Comafe, insistió en la importancia de ofrecer experiencias al consumidor. Las jornadas se completaron con la celebración del Día del Cerrajero, organizado por UCES, la Unión de Cerrajeros de Seguridad. Este año, Ferroforma volvió a convocar los premios a la innovación, que contó con un jurado de excepción, compuesto por Elena Cepeda, de Esquín, Pauna Arro, de QF Plus, Alejandro Ellis, de Elis, Alfredo Díaz, de Comafe y Óscar de la Vega, de Big Math. Las empresas premiadas en las diferentes categorías fueron IPT, al producto más innovador de carretería, por la cinta de fibra de vidrio Raptor Wrap. Econano, al producto más innovador de bricolaje, por sus soluciones de nanotecnología para la protección de superficies. Urco, al producto más innovador para el suministro industrial, por su torniquete de apriete hidráulico. SNA Europe, a la empresa más innovadora. Una edición más, Ferroforma volvió a ser el punto de encuentro del sector, por donde pasaron todas las cooperativas y grupos, algunos de los cuales participaron con stand como Cadena 88, NCC, Unifersa Ibercodis. Ibercodis.